Hoy jugaremos Roblox, pero picaremos millones de bloques. Comenzaremos con un pico noob de nivel 1, picando bloque por bloque, hasta llegar al pico más legendario de todos. Y comenzamos por aquí teniendo el peor pico de todos, que es un pico de nivel 1. Mirad, es horrible. Pero esto no puedo hacer nada. Así que mi decisión va a ser picar los bloques que pueda llegar a picar con esto, porque es que la verdad son muy pocos. Y si nos metemos aquí dentro, vamos a poder empezar a picar bloques. Mirad, nos toma un poco de tiempo picar los bloques, pero, a ver, podemos picarlos. Picamos de uno en uno y estamos minando suciedad. O aparentemente es tierra, mochila llena. ¿Cómo que mochila llena? Se ve que ahora tenemos que llevar todos nuestros objetos de la mochila a este pibe de aquí y venderlos todos. Vamos a vender nuestra suciedad. Y al venderla nos ha dado cinco monedas. Con estas cinco monedas nos podremos ir a la tienda y mejorar el pico. Tenemos este pico de aquí, que es el de nivel 1 y el más noob de todos. Incluso hasta picos de piedra, picos de hierro. Esto parece una maza. Oh, Dios, ¿qué es todo? ¿Qué es esto? Definitivamente son muchos picos. Y parece que hay más zonas. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser conseguir las monedas necesarias para poder tener un pico bastante mejor. Porque este es extremadamente horroroso. Me da vergüenza tener este pico. Vale, que sí, que tengo la mochila llena. Vale. No seas pesado. Vamos a vender todo lo que tenemos. Eso es. Y falta moneda. Eso, me faltaba una moneda. Vamos allá, minamos más. Eso es. Perfecto. Agarramos toda la suciedad posible. Y creo que ya no me cae más. Eso es. Y ahora llevamos todo esto aquí a vender. ¿Cuánto me queda para tener el siguiente pico? Que es el pico de piedra. Vamos a ver. Y el siguiente pico de piedra cuesta 35 monedas. ¡Me queda mucho! Así que mi idea sería mejorar la mochila. Vamos a ver si podemos mejorar la mochila. Mirad, 15 monedas para tener 10 espacios. Esto va a ser ideal para conseguir monedas mucho más rápido. Así que me lo voy a gastar, ¡pum! ¡Para mí! Y ahora técnicamente podríamos recoger más suciedad. Para luego llenar nuestra mochila con más suciedad. Y conseguir vender más y hacer más en un viaje. Eso es. Ahora cae bastante más. Antes nos cabían como 4. Ahora nos caben 10. Eso es. 8, 9 y una más. 10. Perfecto. Ya tenemos la mochila llena. Nos la llevamos a la venta y a ver cuántas monedas nos dan ahora. Nos deberían de dar bastantes más. Las vendemos justo por aquí. Y mirad, nos dan... Bueno, creo que antes nos daban lo mismo. ¡Me han estafado! ¿Cómo es esto posible? Bueno, antes creo que podían dar entre 10 y 5. Creo que ahora me pueden dar más, realmente. Uno, una moneda. Eso es. Y listo. Yo creo que ya tengo el espacio lleno. Y continuamos vendiendo y vendiendo y vendiendo. Hasta que finalmente... Y como podéis ver, al vender esto hemos conseguido 40 monedas. Y al ir a la tienda, mirad esto. ¡Tenemos el siguiente pico! ¡Vamos! Pero... ¿Cuánto podremos realmente minar con esto? Y lo peor de todo, ¿cuánto vale el siguiente pico? El siguiente pico vale 275 monedas. Bueno, vamos a ver primero qué tal funciona este pico. ¿Por qué tal lo funciona muy bien y lo conseguimos rápido? Vamos allá. Eso es. Vamos a minar bastante. Perfecto. Creo que minamos bastante más rápido. Pero realmente más monedas no nos dan. Y listo. Y ahora vamos por aquí. Y realmente vamos un poquito más rápido. Pero al venir por aquí nos siguen dando 10 monedas. Así que... Y ahora mismo tenemos un millón de monedas. Perfecto. Con este millón de monedas, mirad esto. Vamos a incrementar nuestro valor de mochila al máximo. Todo lo que podamos. Eso es. Esto no lo puedo comprar, vale Robux. Da igual. Voy a comprar uno de estos. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir a las herramientas. Porque vamos a comprar el pico machetado de todos. Que es... 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 Que vale Robux. Bueno, pues será esta pala de aquí. Que vale 10.000 exactamente. Y al conseguirlo deberíamos de minar súper rápido. Vamos allá. Eso es. Dios, 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 Dios. Va mucho más rápido. ¡What! ¡Qué increíble! Mirad esto. Y tengo 1.200 de espacio. ¿Qué me estás contando? Mira, 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 mira lo rápido, mira lo rápido que voy. Y vamos a ver al llenar todo esto cuánto dinero podemos llegar a conseguir. Porque realmente, ¿valió la pena gastar tanto dinero? ¿Valió la pena comprar tantas monedas? Porque tal vez no. Y así me puse a acabar mucha, mucha suciedad y tierra de esta. Y como podéis ver, hemos minado todo lo que hemos podido. Y tenemos el depósito lleno. 1.200 bloques. La cuestión ahora es, ¿habrá merecido la pena gastarse todo ese dinero? Vamos a descubrirlo. Y es que vamos a vender todos los bloques. Vamos allá. Pero ha merecido la pena. Nos hemos tardado bastante. Me da 1.290 monedas. Realmente creo que no ha merecido la pena. Pero me da igual. Porque para pasar justamente por aquí un millón de bloques, para pasar esta área... No, yo quiero ir ya. ¡Yo quiero ir ya! Lo que significa que nos va a costar mucho minar todos estos bloques. ¡No es posible! Así que... ¿Sabéis lo que ha pasado aquí, verdad? Que vamos a comprar este megapico. Está bien. Me da igual. Vamos a comprar Robux. Y en 3, 2, 1... ¡Es nuestro! Tiene 5.750 de poder. Y técnicamente ya lo tenemos equipado. ¡Un millón, pedazo de pico! Vamos a ver qué poder tiene realmente esto. A ver... ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, lleva bastante suciedad. Pero la cuestión es... ¿Realmente esto merece la pena? ¿Me he gastado tanto dinero en un pico que realmente no merece nada la pena? A ver, ¿tenemos que picar hacia abajo? Eso sí que es seguro. Vamos allá. Vamos a tratar de picar todo lo posible. Y vamos volando. ¿Cuánto tarda incrementar el tamaño de la mochila? Y es que para tener mochila infinita, ¿tenemos que pagar más Robux? ¡No quiero pagar más! Venga, va. Está bien. Lo voy a hacer por vosotros. Ya técnicamente deberíamos de tener mochila infinita. Exactamente. Y ahora vamos allá. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Voy a ponerme a recopilar un millón de bloques. Pero creo que si me voy al fondo, voy a poder conseguir bloques mucho mejores. Pues esa es mi teoría. Mirad, ahí tenemos hierro. Que nos da bastante. Mirad, mirad, mirad todos estos materiales. Voy a tratar de pinar todo lo posible hacia abajo. Eso es tal que así. Perfecto. Empezamos a minar un montón de bloques. Y a ver si conseguimos llegar a un millón. Que realmente son bastantes. Y así me puse a picar muchos bloques. Pero demasiados. Tanto que me fui muy abajo en la tierra y acabo de descubrir un tesoro. ¿Qué es todo esto? Cofre de monedas. Pero si ya tengo un montón. ¿Para qué quiero tantas? Y medidor de peligro. Hay medidor de peligro aquí. Podemos vender. Ok. Perfecto. Tengo más dinero. Y eso sirve para ir hacia arriba. Me da igual. Vamos a seguir minando hacia abajo. Ok. Hay un pedazo de agujero aquí. ¡Dios! ¿A dónde estamos? Profundidades congeladas. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? Dios, estamos súper abajo. Y a ver cuánto nos da uno de estos bloques. Nos da 35. O sea, cuanto más abajo lleguemos, más bloques nos dan. Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. Dios. Así voy a llegar súper rápido a un millón. Así que tenemos que minar mucho más. Obviamente. Yo pensaba que me iba a quedar hasta ahí. Pero no. Yo quiero ese millón de bloques. No me voy a ir de aquí sin conseguir el millón y pasar a la siguiente zona. Vamos, vamos, vamos. Agüita, vamos. Ya tenemos 2.600. Esto es realmente rápido. Dios. ¿Qué es eso rojo? Dos. Nos da bastante, ¿eh? Venga, 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 venga. Agüita hacia abajo. Pa' abajo. Pica pa' abajo. Pica pa' abajo. Y así seguimos vinando hacia abajo. Hasta que finalmente... ¡Wow! ¿Dónde hemos caído? Cuenca sombría. Nueva zona. Y a ver cuánto nos da uno de estos. Nos da 180 cada uno de estos. Sí, pero yo no pienso vender nada. Ya que tengo espacio infinito, la verdad pienso llegar a un millón de bloques. O sea, a mí nadie me va a obligar a comprar ni vender. Oh, pero un mega cofre. ¿Qué me da? 35.000 monedas. Oye, está muy bien. ¿Y esto qué me da? Oh, pues tengo una mascota. ¿Un millón y medio de monedas? ¿Un millón y medio de monedas es una mascota? Bueno, yo creo que no me voy de aquí. No necesito mascota. Mejor me marcho. Y vamos a continuar picando a ver qué es lo que hay aquí abajo. Me da mucha intriga. Cada vez me dan bloques más poderosos. Y al llegar abajo del todo, por lo que seguir minando más y más y más y más y más y más y más. ¡Wow! Dios, hemos llegado a núcleo fundido. ¿Qué es esto? Y cada bloque de estos vale 650. ¿Y esto por qué vale uno? Eh, pero esto por qué vale uno. No tiene ningún sentido. Vale más la piedra normal que eso. ¡Y mirad todo lo que hemos logrado minar! ¡Estamos súper abajo! ¿Tanto que hemos llegado a un lugar de lava? No me quemo con la lava, ¿no? No me vuelvo a estudiar, aparece. Tienda, tenemos una tienda por aquí. ¿Habrán mejores materiales? ¡Vamos allá! Vale, no, estos materiales ya los habíamos visto. No, este no lo había visto. Katana de cristal. Pero tiene 675 de poder. ¿Para qué quiero eso? Si tengo literalmente 5.750 de poder. Es demasiado. He comprado el pico más chetado de todos. Pero mirad, es que hay más cosas. Hay aquí una motosierra, 165 de poder. ¿Esto que vale 4 millones? ¿Pero qué me estás contando? A mí me da completamente lo mismo. Por lo que voy a seguir mirando hacia abajo. Por lo que seguí mirando más y más y más y más y más. Hasta que finalmente... ¡Wow! Hemos llegado al inframundo. Al nether. ¡Al infierno! Yo pensaba que ya estaba en el infierno. Pero parece que no. Ya que cada uno de estos bloques nos va a dar 2.000. Yo quiero ver las armas que podemos conseguir aquí. A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el vendedor? ¿El vendedor aquí? Aquí... No, eso es vender. Yo no quiero vender. Bueno, pues no nos queda otra. Vamos a picar hacia abajo. Seguimos picando, picando, picando y picando. Mirad esos chicos que ya vamos a llegar al millón. Ya vamos a llegar a 900.000. Ya hemos llegado a 900.000. Este pico está chetadísimo. Vamos, 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 vamos. Agüita, vamos, vamos, vamos. ¡Un millón! Y ahora me voy a ir a la superficie. Nos volvemos a la superficie. Y tenemos esto abierto. No puede ser. ¿Qué se supone que nos vamos a encontrar aquí dentro? Genio de gemas. Encantador de gemas. Beneficios de grupo. Tira para ganar. Viaje espacial. Yo quiero ir al viaje espacial. ¡Vamos al viaje espacial! ¿Y nos podemos teletransportar a otros planetas? O, por ejemplo, este de aquí. Que no lo puedo mejorar. No puedo ir a este planeta. Entonces, ¿a dónde voy? Mirad cuántos planetas hay. Pero mirad que aquí hay exactamente dos tierras. Esta y esta de aquí. Me voy a ir a esta de aquí. Como podéis ver, estamos en la playa. Es diferente. ¿Y aquí cuánto nos dará cada bloque? Nos da 200.000 cada bloque. Mirad eso. Mirad cuánto nos da. Dios, 200.000 cada bloque. ¿Qué es esto? ¿Y la tienda? ¿Qué? ¿Qué habrá en la tienda? De hecho, lo que vamos a hacer ya va a ser vender. ¿Eso es? ¿Para conseguir dinero? Dios, hemos conseguido 189.000 monedas. ¡Pero moradas! ¡Esta vez moradas! Lo que yo no encuentro ahora mismo es la tienda. A ver, voy a ver si aquí en la tienda hay algo. Aquí hay pases destacados. Ok. Pero a todo esto no encuentro la tienda. Estoy buscando la tienda, pero no hay. Pero parece ser que este mundo está muy chetado. Así que si queréis que llegue a las profundidades de este mundo, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!